Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad En ti me las piernas quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me da un coquilleo que lo siento aquí Me da un coquilleo que lo siento allá Papi, no ves estas que tengo suficiente allá Basta, basta de una besa y mira Me voy a caer mami Yo soy muy feliz Mira, besándote así mami Yo soy muy feliz Mira, besándote así mami No ves estas que tengo suficiente allá Basta, basta de una besa y mira Me voy a caer Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad En ti me las piernas quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me da un coquilleo que lo siento aquí Me da un coquilleo que lo siento allá Papi, no ves estas que tengo suficiente allá Basta, basta de una besa y mira Basta, basta de una besa y mira Me voy a caer mami Yo soy muy feliz Mira, besándote así mami Yo soy muy feliz Mira, besándote así mami Sudo Vale a ver Ya no Bye